Estamos con Ana García, Secretaria General del Sindicato de Estudiantes, y queríamos saber a qué habéis venido hoy aquí al Ministerio de Educación. Pues hoy, hace exactamente 16 días, que vinimos a este mismo ministerio los portavoces de la plataforma Afectados por las Becas y el Sindicato de Estudiantes a entregar una carta solicitando una reunión de emergencia con el Ministro de Educación por la dramática situación, la insostenible situación a la que se está llevando a cientos de miles de estudiantes que han visto recortada brutalmente su beca o incluso que no están recibiendo ni un solo céntimo de esa ayuda que el propio Ministerio les ha concedido. Somos conscientes de que esto no es ninguna casualidad. El Ministerio de Educación y el Partido Popular lo que quieren es expulsar, echar de una patada a la gente que provenimos de familias más humildes, que somos la inmensa mayoría de la universidad pública, y por eso, de forma consciente, está retrasando los pagos en las becas, está recortando las becas para asfixiar y para hacer la vida imposible precisamente a la gente con más necesidades económicas. Pensamos que esto no puede suceder ni un día más. Queremos soluciones, queremos que haya dinero para que ningún estudiante sea expulsado económicamente de la universidad, y por eso veníamos aquí ya que el Ministro no nos ha contestado, el Ministerio no se ha puesto en contacto con nosotros para nada, revelando una vez más su cobardía, que no quiere ni siquiera dar la cara ante los estudiantes que se están viendo abocados a situaciones realmente dramáticas fruto de sus políticas, hemos venido al mismo Ministerio a exigir que nos reciba el Ministro, porque queremos exigirle que haya un plan de emergencia para garantizar, como digo, que ningún estudiante sea expulsado económicamente de la universidad, y garantizar un sistema de becas, que sea un sistema de becas suficiente, que sea justo, que sea eficaz, y que llegue a tiempo todo el dinero que los estudiantes necesitan para poder cubrir sus necesidades más básicas, que es justamente todas las cualidades de las que carece el sistema que el Partido Popular ha puesto en marcha para acabar con la universidad pública. ¿Habéis obtenido algún tipo de respuesta del Ministro? No, no hemos obtenido ningún tipo de respuesta, y bueno, se puede decir que sí hemos obtenido una respuesta que ha sido que ha dado orden directa de impedirnos el paso al edificio del Ministerio de Educación. Mientras entraba un montón de gente sin dar absolutamente ninguna explicación, la portavoz de la plataforma Afectados por las Becas, y yo misma como portavoz del Sindicato de Estudiantes, la seguridad privada de este edificio nos ha retenido en la puerta, no nos ha permitido ni siquiera llegar al mostrador de la recepción, y nos ha dicho que no podemos entrar. Está claro que el Ministro no quiere oírnos, que no quiere escucharnos, que sabe perfectamente lo que está sucediendo, pero que no tiene ni siquiera la poca decencia de dar la cara para explicar y para justificar el enorme drama que está provocando. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Que vais a hacer alguna movilización o vais a plantear alguna protesta? Nosotros entendemos, como siempre, que la única forma de ganar esta batalla, la única forma de conseguir que el derecho a la educación siga siendo un derecho y no un negocio, que es lo que quiere el Partido Popular, es luchando. Tenemos como referente muchas luchas que han terminado en victoria, son luchas que han sido luchas muy serias, luchas muy contundentes, y que han conseguido doblegar al Partido Popular, y ese es el ejemplo en el que nosotros nos miramos, en el espíritu de la lucha de los barrenderos de Madrid, es el espejo en el que nos miramos para la lucha de toda la comunidad educativa. Entendemos que hay que dar un paso más en la movilización, que padres, profesores y estudiantes ya estamos absolutamente altos de todas las políticas que están dinamitando la educación pública, y por supuesto, sí, tenemos muy claro que si ahora no hemos conseguido que nos reciba el Ministerio, que si todo esto no se echa para atrás, el mes de octubre será un mes de movilización, será un mes de lucha, y desde luego será el principio de una pesadilla absolutamente tremenda para el Ministerio y para el Gobierno del Partido Popular, porque desde luego nosotros no vamos a parar, y sabemos que contamos con el apoyo de padres y profesores para seguir esta nueva fase de la lucha de la marea verde en la que pretendemos reconquistar todos y cada uno de los derechos que en su día conquistaron nuestros padres y abuelos, que es el derecho a una educación pública y de calidad para los otros trabajadores.